Claro que con una ruptura sentimental, quienes lo hayan vivido saben que se aprenden muchas cosas. Los expertos han publicado tanto sobre eso, han dicho tanto sobre lo que son las rupturas sentimentales. Si ya viviste una, ya sabes todo lo que se aprende. Si un día te dijeron, mi amor no eres tú, soy yo, ya sabes la devastación, el dolor tan grande y más cuando estás amando mucho. Te voy a decir algunos de los aprendizajes que se tienen cuando hay una ruptura sentimental. Un aprendizaje, y espero que lo hayas tenido, que el mundo no se derrumbó, que terminó una relación, pero no tu mundo. Que desconocía muchas cosas sobre mí mismo, sobre todo nunca me imaginé que yo iba a reaccionar así ante esa ruptura. O me di cuenta lo fuerte que soy, o me di cuenta lo dependiente que era de esa persona, que ya era como una droga para mí, que ni siquiera había amor, pero era como una droga, que era pleito tras pleito tras pleito, pero no queríamos dejarnos. Se aprende a que la oración fortalece. Yo no sé si lo has vivido, pero ante cualquier crisis, quienes oran, está comprobado que tienen mayor posibilidad de salir más rápido de ese trance, de ese dolor tan grande. Se aprende a que es mejor estar solo que sentirme solo en pareja. ¿Cuánta gente me estará viendo ahorita que vive en una terrible soledad acompañado? Que no hay diálogo, que llego a mi casa y ni ganas tengo de platicar, que tu mundo, mi mundo, que está cada quien en su celular, que estamos tan desconectados emocionalmente. A veces es mejor estar solo que sentirme solo en pareja. Se aprende que el único camino hacia esa frase tan mencionada, y vivieron felices para siempre, es que seas feliz contigo mismo. Acuérdate, tengo tanta felicidad que la quiero compartir contigo. Es muy diferente ir desde la abundancia a la carencia. Es que ando buscando quien me haga feliz. No, búscate un payaso. Ah, pero para mí el aprendizaje más grande que puedes tener es que no puedes obligar a nadie a que te ame. ¿Cómo? Lo amarras, lo amarras, ¿qué quieres hacer? Punto, no te ama ya, ya lo aprendiste. ¿Te quedaron claros todos estos aprendizajes? Espero que si te interesó, te gustó y sabes de alguien que está viviendo una ruptura, lo compartas, lo platiques. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!